En la joya de la corona, el trabajo todo lo vence. En este primer año hemos invertido casi 43 millones de pesos en acciones para devolver la paz y la tranquilidad a las familias. Por un Zacatecas seguro. Zacatecas, la ciudad colonial más bonita de México. Patrimonio mundial. Primer informe. Ayuntamiento Zacatecas. Ulises Mejiaro, alcalde de Zacatecas.